Sorpresiva visita del presidente a la provincia de Santa Fe. Bueno, el tema fue así. Decidió ir a saludar a una pareja que vende tortillas a la vera de la Ruta 18 y lo hizo como agradecimiento a una carta que ellos le escribieron en diciembre del año pasado. Me mataste, con esa carta que me mandaste, me arruinaste con esa carta. ¡Qué gusto, por Dios! ¡Qué gusto, no, de mi Mauricio! Bueno, así llegaba el presidente Mauricio Macri. Bueno, súper emocionaba, ¿no? Y así se emocionaba, ¿no? Alejandro Farías es el señor, su esposa es Mónica Silva. Como ves, obviamente se emocionó cuando apareció el presidente. Y hay una historia que tiene que ver con una carta enviada, Adri. Claro, que es lo que hizo esta pareja, ¿no? Un día después de la asunción de Macri y con 100 pesos y un mensaje que decía esto es para ayudarlo a sacar el país adelante. Por supuesto, una contribución de características simbólicas, pero además en el contexto económico en el que esta pareja vive habitualmente, realmente significaba mucho para el presidente Macri. Bueno, en el momento que Macri recibe la carta, los llama por teléfono inmediatamente y les promete que los iba a ir a visitar. Y como este miércoles viajó a Santa Fe para encabezar un acto en la planta de General Motors, aprovechó el viaje y pasó a verlos y a darles un abrazo en persona. Y después de tomar unos mates, comer una tortilla, por supuesto asada, al costado de esta ruta, el presidente les regaló, como suele ser habitual, ¿no? Según sus pasiones. Una camiseta de boca, firmada por el mismo. ¡Qué gusto! ¡Por no! No lo puede querer. ¡Soy la única que lo ama, mi presidente! ¡Soy la única que lo ama, mi presidente! No quisiera entretenerlo más. Yo quisiera tenerlo todo el día. No, yo también me quería quedar todo el día, pero ya me estaba haciendo seis. Quisiera tenerlo todo el día, pero yo sé lo que... Pero la verdad que... Sustiendo. Maravilloso haberlo venido a saludar. Gracias, gracias. Maravilloso haberlo venido a saludar.